¿Qué es el síndrome de Rett? Es una patología genética del desarrollo neurológico, que afecta especialmente a las niñas. Se caracteriza por movimientos repentinos en las manos, problemas motores y retraso mental. Es considerada una enfermedad rara y a veces se confunde con autismo, parálisis cerebral o con retrasos del desarrollo. Normalmente, se diagnostica durante los dos primeros años de vida. Lo que resulta fundamental para establecer tratamientos dirigidos a mejorar el retraso psicomotor que presentan estas personas. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Gracias. 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 Gracias.